El Secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, inauguró el curso Taller Integración, Descripción e Inventario de Expedientes de Archivo, el cual se realiza del 27 al 31 de enero en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y es dirigido a los responsables de los archivos de cada unidad de iniciativa que comprende la Secretaría General de Gobierno. Ochoa Rojas indicó que el objetivo fundamental es actualizar los expedientes de atención al público en general, por lo que solicitó al personal aprovechar las herramientas y conocimientos que se les compartirán durante los próximos días, a través de cursos y conferencias, y mejorar el orden y la seguridad de toda la documentación del Gobierno del Estado. En los cuatro años de la actual Administración Estatal, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, el CIFIRE, ha logrado colocar la mitad de los recursos que el organismo había ejercido desde su creación hace más de 15 años, lo cual ha contribuido a consolidar la vocación emprendedora que distingue a San Luis Potosí. Héctor Salas Salazar, coordinador general del CIFIRE, destacó que desde que fue creado el organismo a la fecha, se han colocado recursos por 2.614 millones de pesos, en tanto que durante la gestión del gobernador Fernando Toranzo Fernández se han ejercido 1.374 millones de pesos. Resaltó que la meta de colocación de recursos para el año que inicia asciende a los 420 millones de pesos, acciones con las que se pretende detonar proyectos productivos para micros, pequeñas y medianas empresas. Un presupuesto superior a los 200 millones de pesos buscará obtener para este año el Hospital Central a efecto de poder solventar sus compromisos y gastos de operación en forma eficiente y sin contratiempos, informó el doctor Octavio Alfredo Castillero González, director del Nosocomio. Dijo que próximamente se efectuarán las gestiones pertinentes ante las instancias de gobierno federal, dado que en buena parte los recursos para su vigencia derivan de programas nacionales y de la Secretaría de Salud. Se busca un ajuste presupuestal sustancial de la Federación y del Gobierno Estatal con el fin de poder continuar operando con márgenes de tranquilidad tanto en la cobertura de la nómina del pago a personal como de proveedores de insumos y materiales. Para este año, el Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalecerá su programa Bécate a fin de apoyar a más buscadores de empleo a que se coloquen en un puesto de trabajo. Bécate es el principal programa del cual se desprenden las diferentes opciones de capacitación con que cuenta el Servicio Nacional del Empleo. El reto para el 2014 es superar las 7.500 becas que se aplicaron el año anterior y las cuales representaron la creación de un empleo formal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que en Bécate se aplicarán aproximadamente 40 millones de pesos en inversión federal y estatal y que el recurso llegará a fines de mes, por lo que están próximos a iniciar los primeros cursos.